Jesús Barco, ¿tú crees que va a hacer feliz a tu madre? Ay, Jesús es un tipo a uno. ¿Sí? Nunca me voy a cansar de decirlo. Es más, hasta ella se lo digo. Él es un hombre a uno. No, o sea, tal vez es que como que no lo vemos como pareja nosotras, pero nosotros lo defendemos a él. Olvídate. Vaya, vaya, ¿has visto? A uno. A uno ese hombre. A uno, nunca me voy a cansar de defenderlo. O sea, que ustedes son la causante de que el anillo de compromiso, por supuesto, nosotros queremos que ellos se casen ya ahorita. ¿Quién lo hubiera dicho?